Y beso a mi mejor amiga ¿Te gusta tu mejor amiga? No me gusta mi mejor amiga ¿Entonces por qué la besas? ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Yo soy Jimena y bienvenidos a mi canal Hace muchísimo que no grababa con verlo Es bien raro, ¿no te sientes raro otra vez? ¿Cómo grabaste? Mira, te salió aquí con raro ¿No te sientes raro grabando otra vez? ¿Con qué hace añales que no grabamos con verlo? Para mí siempre es un placer estar aquí en mi canal Ok, bueno Yo quería grabar maquillando a mi novio Pero él se la vi poniendo excusas Me dijo que mañana, que porque hoy ya se bañó Y le dije, igual mañana Y a tardes bañaba noche En la mañana te vas a ir a trabajar No tiene sentido, pero solo me pone excusas Porque no quiere que lo maquille Entonces, pues como quería Como ya estaba maquillada Y previamente a este hice un video que fue un total fail Y dije, tengo que grabar otra cosa Y vamos a grabar el El O en español es O O O Pero para los que son menores de 18 Es besar Ok, entonces aquí hicimos En esta plantita hermosa que me encanta ¿Ya lo escuchaste? Ya Ok, él puso ciertos nombres Y yo puse los míos Y pues a la suerte A ver qué pasa El Chapulín Colorado ¿No tengo que enseñar la palabra? Ok, el Chapulín Colorado Derek Ramsey Y Bárbara de Regil Ya que está de moda estar hablando de ella ¿Sí sabes quién es Derek Ramsey? Eh, el doctor ¿El de Miserie, el doctor? Ajá Ok Pues me caso con el Chapulín Colorado ¿Por qué? Pues preferiría Puro Amor que Pero los que se casan también tienen relaciones Ok, va a ser una relación, sí ¿Nada de sexo? Puro Amor, nada de sexo Y mato a Derek Ramsey No ¿Qué te pasa? ¿Por celoso? ¿Qué te pasa? Me pondríamos celoso si te casas con él Y mi... A ver, pero de Regil Hay que decir, hay que decir besar Para que no tengan que poner tantos... Y beso a Bárbara de Regil Pero tú sabes a qué se refiere A sólo 20 mil Ok, el primero es Mi ex Mi mejor amigo Y... Mi papá Todos son míos Y están horribles Me tocaron horribles ¡Qué pedo! Pues mato a mi exnovio Me caso con mi papito Sin relaciones sexuales Nada más me caso con mi papito Porque no lo pienso matar Y pues... Beso a mi mejor amigo Aunque es homosexual Entonces... No creo que le guste Pero bueno Ok ¿Billy Elish? ¿Ese es quién es? A de... El hermano de quien le da esto O sea, tu hermano Y mi mejor amiga Es el único hombre que te da No es el hermano Es el hermano Es el hermano Es el hermanito Qué complicado Esa en serio Uff No quiero matar a ninguno Bueno En realidad Tal vez a uno Pero... Ahora resulta No quieres matar a Billie Elish Ni la conoces Exacto Yo creo que mato a Billie Elish Porque no la conozco Ay Dios mío ¿Te metes en un problema conmigo? Esa es la respuesta Se va a meter en un problema conmigo Después de este video Nos vamos a agarrar a trancas Eh... ¡Ya dilo! Yo creo que... Hermano Me caso contigo Y... Beso a mi mejor amiga ¿Te gusta tu mejor amiga? No me gusta mi mejor amiga ¿Entonces por qué la besas? Pues... Ni modo que hubiese a mi hermana ¿Oye? Ok Prissy De Hate Spiegel Es que acabo de ver un vlog de ellos Y me acordé de ti Yuya ¿Por qué se lo me da a mí? ¿Y pura mujer? Jennifer Aniston ¡Ay, estoy fizzy! Ok, bueno Me voy a casar con Jennifer Aniston Porque, o sea Es Jennifer Aniston No manes Compartir mi vida con ella Y seguro tiene varo Dijiste Aniston Aniston Ay, perdóname Bueno, me caso con Jennifer Aniston Yo sé a quién va a matar ¿Va a matar a Yuya? Pero no porque no me caiga bien Ni mucho menos Lo adoro Pero es que Prissy acaba de subir un vlog Con su novio En Hate Spiegel Y son mis vloggers favoritos Y si la mato Ya no me van a subir videos Por favor Tienes que subir Subiendo videos Entonces Te mato yo y y tal Pero con nada Oye, pero no te metes en problemas conmigo Dar peider Dar peider Ahí se dan cuenta de la inocencia del ser humano que soy ¿Mi mamá? O sea, mi mamá o tu mamá O sea, tú eres el lector Mi mamá Tu mamá Hasta ahorita van claras ¿Eh? Y compañeros de libertad Es que se dan a ser reciclados ¿Cómo? Lachupitos Ay, no sé, es más que obvio Mata a Darth Vader No queda más Star Wars Y beso a Lachupitos Y me caso con mi mamá Creo que me ha tocado por lo mío No me ha tocado Ah, no sé Me tocó a Jennifer ¡Aliston! 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 Cardi B Omar Chaparro Y Dacia Huesca Ayuda escribir Es que no me permite Este... Me caso con Omar Chaparro Porque me va a hacer reír siempre Ay, no manches Me voy a casar con Cardi B Hablando de vivir Pues me cojo a Cardi B Y pues a Dacia Huesca la mato Aunque es la que mejor me cae Por intereses no me conviene Eugenio Derbez Luisito Comunica Yo voy a poner a Luisito también Pero pensé, seguro que el problema Y Pepper The American Horror Story Pepper Pepper ¿Qué es? Aditona Pelona Ah, como el fenómeno Mata a Pepper sin duda alguna Ay, qué discriminado Me caso con Eugenio Derbez por Lala Y porque me va a hacer reír mucho Luisito Comunica Yo me hubiera casado con Luisito Comunica Me lloré de 10 Eugenio Derbez también Y además nuestra boda saldría en televisión Nacional Adir Derbez Supuse que después de leer Eugenio Derbez Ibas a poner a Adir Derbez Es para que estemos conectados ¿Yo? ¿Yo? O sea, yo Porque yo puse yo O sea, cayó Y hoy no Dwayne Johnson Voy a besuquear a Dwayne Johnson Me voy a casar conmigo misma Porque, pues, o sea ¿Cómo me conviendremos casarme con Dwayne Johnson Y besarme a mí mismo? ¿Sí, verdad? Me voy a casar con Dwayne Johnson Me voy a besar a mí misma Y voy a matar a Van Derbez Porque me recuerda a su papá Sí, pero es Dwayne Johnson ¿Es Dwayne Johnson? No, pero además yo creo que él te mataría a ti O sea, nos vamos a casar Y sí va a haber No, sí No, sí Y es Daxan Mayra Wing Ay, me ha salido a mí Pelón de Hates Regal Ah, pelón de Hates Regal Ok, a ver No sé a quién matar Yo creo que mato a Pelón Mira No, ya no van a ver vlogs Ya no van a ver vlogs Con Priscilia no pueden haber Puro vlog Luego me caso con Tarzán Y beso a Mayra Wing ¿Y le puedes decir que si me da una foto? Vemos Vemos, vemos ¿Viste el desmadre que dejaste allá atrás Y que sí se ve en el video? Ok, ahora a mí creo que son puros tuyos Porque sentí el papelito mucho ¿Una burraca? ¿Una burraca? Pepillo Origen Yoda Qué feo Este, bueno Pues me caso con una burraca Porque soy un animal Y yo soy pro vida Y animales Entonces me voy a casar con una burraca Este, voy a Voy a besar a Pepe Origen Porque Yoda está bien feo Entonces voy a matar a Yoda Está horrible Yoda No quiero nada con él No, vamos a ver ¿Cuánto sale ni otra? Estoy indigna Ok, Ricky Martin Ok, a ver Se cortó la grabación y va a volver a leer los papeles de manera Espontánea Tienes que actuar como que los acabas de ver Ricky Martin Oh rayos, yo quería ese Ok Juka Y Salma Hayek Y yo dije Sabía que ibas a poner ese Eres muy predecible Ok Y yo a continuación iba a decir Ah, puse como 20 de esas Para que me tocara alguna Y después ella dijo Oh no, se detuvo la grabación ¿A Juka sí? Sí No me dejas Claramente Voy a matar a Juka Me quedo con sus carros No, porque si lo matas no te puedes quedar con sus carros Tendrías que casarme con él para quedarte con sus carros No Que no has jugado grande falta Luego me caso con Ricky Martin Pero él se va a querer relación sexual Ay, pedo, está guapísimo Y beso a Salma Hayek Ahora los últimos tres Me salieron ahí R2D2 R2D2 Me tardé horas leyendo esto Dije RZRDZ No eres un dos R2D2 R2D2 Aislinn Derbez Para la familia Derbez Te pasas de las Y Will Smith Me caso con Will Smith Obviamente Bueno, no Es que no quiero coger con R2D2 O con Aislinn Entonces, mejor me voy a Qué horror Bueno, pues me voy a casar con Con Aislinn Derbez Voy a besar a Will Smith Y pues vamos a matar a R2D2 Qué piche robot ¿Qué voy a hacer con él? Ya Fueron todo Sigue grabando, mi amor Ya te mando algo Bien Se sabe Bueno, ya Eso fue todo Espero que les haya gustado Ya saben que Espero les haya gustado Ya saben que tengo redes sociales Como Instagram Facebook Twitter Y Snapchat Tengo un canal de vlogs Ya saben que me ayudan mucho Con una manita arriba Y suscribiéndose al canal Y picándole a la campanita Para que en YouTube Les salga si cada vez Subo un nuevo video Si quieren más videos con Berner Déjenme en los comentarios Y si ya no quieren más videos con Berner También déjenme en los comentarios Este... ¿Qué? Me sentí que me daban un putazo Y me rompían donde No manches Si me babeas Toda la vida Si me gustas Ay, mi chuca De las demandaciones en pública Bueno, ya Nos vemos hasta el próximo video Adiós Si quieres puedes ir a tapar la cámara Es que me cae muy lejos ¿Quieres ir? Bueno, ya yo voy Adiós Ay, por aquí me... Ay, es que estoy en pijama A ver Voy a tapar la cámara Despídete Ok, nos vemos en el próximo video Adiós ¿Por qué te lo paras? No, no, no A ver